Hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace en esta ocasión les enseñaremos cómo conseguir dados en Monopoly Go sin más preámbulos comencemos En Monopoly Go los dados son una parte crucial del juego ya que determinan cuánto espacio avanza en el tablero y te ayuda a tomar decisiones estratégicas aquí te mostraremos algunas formas de conseguir dados en el juego Monopoly Go así que empecemos Paso número 1 comenzar una partida lo primero que necesitas hacer es iniciar una partida de Monopoly Go puedes hacerlo abriendo la aplicación en tu dispositivo móvil y así seleccionando las opciones para poder comenzar un nuevo juego abre la aplicación Monopoly Go en tu dispositivo móvil selecciona la opción para comenzar una nueva partida o unirte a una partida existente ahora bien juega en línea con amigos o jugadores aleatorios una vez que hayas iniciado una partida tendrás la oportunidad de lanzar los dados para así poder avanzar en el tablero espera tu turno para poder lanzar los dados esto va a ocurrir de manera automática cuando sea tu turno en la partida toca o desliza la pantalla para así poder lanzar los dados el resultado de lanzamiento va a determinar cuantos espacios vas a avanzar en el tablero Paso número 3 obtener dados adicionales en Monopoly Go puedes obtener dados adicionales mediante diversas acciones dentro del juego completa desafíos y misiones al completar desafíos y misiones en el juego puedes ganar dados adicionales como recompensa puedes participar en eventos especiales durante los eventos especiales y promociones dentro del juego es posible que se ofrezcan dados adicionales como parte de la recompensa compra en la tienda de juego en algunas versiones de Monopoly Go puedes comprar dados adicionales utilizando monedas de juego o también monedas premio como paso número 4 utilizas estrategias para maximizar tus lanzamientos una vez que tengas dados en tu posición es importante utilizar estrategias para maximizar tu lanzamiento y así avanzar en el tablero de manera efectiva para esto hay que planear los movimientos antes de lanzar los dados debemos considerar las posiciones y planificar la estrategia para aprovechar al máximo cada lanzamiento utiliza las cartas de poder algunas versiones de Monopoly Go incluyen cartas de poder que te permiten influir en el resultado de tu lanzamiento de dados úsala sabiamente para así obtener ventajas sobre tu oponente observa el tablero mantente alerta a las propiedades disponibles y las acciones de tu oponente para así poder tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar tus lanzamientos de los dados siguiendo estos pasos podrás conseguir dados y utilizarlos de manera efectiva en Monopoly Go para así poder avanzar en el tablero y obtener ventajas sobre tu oponente bueno mis amigos hemos llegado al final de este video espero que haya sido útil para poder aprender cómo conseguir dados en Monopoly Go no olviden compartir y suscribirse a nuestro canal hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!